Hola, hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno mis amigos, iniciamos el entrenamiento para ir a Letras, hoy nos toca La Cuchilla, un puerto de montaña muy exigente, frío, pero yo creo que hoy nos va a hacer sol, entonces todo bien. Hoy nos encontramos acá con un viejo conocido del canal, mi querido hermano. ¿Qué más hermanito? No, porque yo no salgo a entrenar hace más o menos 15 días y pues yo creo que tengo sobrepeso con Berra, pero al fin es entrenamiento. No se preocupe que este es el club de los gorditos, entonces si un gordito está viendo esto, llámame. Hágale, sí. Bueno mis amigos, y continuamos acá con la presentación y hoy nos acompaña el de siempre, el de toda la vida, mi querido padre. Hola pa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo hoy? Vamos a iniciar labores a ver cómo nos va hoy. Sí, sí, sí. Los invito a que nos acompañen en las rutas. Un saludito a Omar, que vaya bien en su carrera hoy. No se vayan a caer. Bueno Omar, un saludito, por ahí lo vimos, entonces espero que esté bien y nada, que le vaya muy bien en la ruta de hoy. Y nada que decir, continuemos con este video, nos dirigimos hacia la séptima, allá nos vamos a encontrar con el viejo Eddie. Entonces allá nos está esperando, vamos a verlo. Uno, dos, tres, nos trasladamos para allá, para la séptima. Como por arte de magia, nos encontramos acá, al viejo Eddie. ¿Qué más Eddie? Saludos a sus fans. Hola a todos, aquí un saludo ayer. Qué bueno encontrarse así, ciclistas de corazón por las guías. Yo lo encontré siguiendo la vega. Bueno Eddie, ¿para dónde vamos hoy? Para el alto de la cuchilla. Para el alto de la cuchilla, acá con la grupeta. Bueno, bueno mis amigos, iniciamos la ruta. Vamos a iniciar subiendo el alto de patios, viejo conocido también. 6 kilómetros al 6%, entonces hay que darle suave porque vamos para lejos. Y acá con la grupeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tiene sus pedazos buenos si quieren hacer PR suban entre semana porque los fines de semana no se puede ahí llegaron los campeones mi querido padre, mi hermano retomando, dándole duro a las bielas mi papá con su bici de acero como llegó hermanito tome agüita Dios mío señor pues amigos próxima parada la calera entonces ya nos vemos la calera Aquí estamos con el viejo Dey, el viejo Dey está resentido con Yilmao porque bajando la cuchilla se cayeron como tontos y más tontos, pero fue una caída muy boa ¿no? Sí, estaba mirando el pedal porque no había trago en cambio, yo no sé, cogí un poquito de velocidad y cuando levanté la cara uno se estaba esperando y yo no lo vi ¡Bum! Para el piso, desde ahí quedó chiquito le hizo, solo un piecito más largo Bueno amigos vamos viviendo el alto de las arepas por su lado más corto, más o menos kilómetro y medio al 5% y vamos a llegar ahí a arepas, entonces está rica, está rica para subir ¿Cómo vas? Quiero una arepa ¿Quieres una arepa? Yo también, ahorita voy a panera con queso, recuperar energías, mi papá un capo jalando Siempre Bueno Edith nos va a contar una historia acá, de vida Pues no, no había vida Kazan, ayer iba a fui a no de la calera Papi, famoso el EI El patico de ciclistas se llama el capo jalando Ayer iba a subir a no de la calera cuando iba un grupito y yo no sé, si es por las medidas que siempre andamos Siempre andamos igual, siempre nos reconoce Ya no, me dijeron, estoy estrenando Sí, estoy acá a cambiar el color yo también Bueno, ahora sí necesitamos patrocinadores ¿Sí o qué? Este tampoco ha salido en el video Sí, este no ha salido en el video Esas nuevas, pero de cumpleaños Uno se los estrenan cumpleaños 36 años cumplió el 10 de febrero Uy, 36 cumplió ya 35 años Bueno Edith, patrocinadores necesitamos así sea azúcar Manuelita que diga el uniforme Ya le tengo el patrocinador, tengo en guantes ahí Estos son los guantes Ya se me rompió, ya se me rompió ¿Qué veo? ¿Qué veo papi? Ciclismo de corazón Ciclismo de corazón Y eso ahí, estrenando Estrenando gafas alentosas Ya me he cuidado un poquito más Echése una aviladita ahí con mi papá ¿Qué haremos con la muchacha? Que sé que eres tratocho Que no conoce una ruana Uy, pergajos Bueno, bueno mis amigos Vamos saliendo acá de Arepas Nos dirigimos hacia la cuchilla Esperemos ver hoy el oso ¿Será que vemos el oso hoy? Vamos con la esperanza A ver Entonces nada Vamos para Aguasca Y ya nos vemos muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A 40, 50 Bueno bueno mis amigos Veníamos a un buen ritmo 40, 50 km por hora Queríamos romperle el con a Adelgan Pero la pudimos Muchos saluditos a Egan, recupérate Mucho ánimo campeón Y vamos por más triunfos Acá mi hermano, ¿cómo la vio hasta acá? Usted que nunca había venido ¿Dura o no? Si no es que ustedes abusan del pobre Porque es casi 50 Sí, sí, sí Lo traíamos arriba Pobrecitos que leí Está muy volador Y con esa motica atrás eso le coge más Más bien tico ahí anda más Bueno, bueno mis amigos Ya saben, llegan ahí a la bomba Cogen a mano izquierda El pueblo está acá a mano derecha Y van rumbo a la cuchilla Entonces para el que no sepa Ya saben, pueden subir por patios O se pueden ir por la autopista Coger vía Huasca Llegan acá a Huasca Y cogen a mano izquierda hacia la cuchilla Entonces ya recargamos energías Y vamos a subir la cuchilla Nos espera un puerto de montaña Mítico, bueno Es el puerto preferido de Egan Mítico, bueno ¡Gracias por ver! Bueno amigos, nos recibe la cuchilla con pendientes del 8% o 9% que lo alcanzan a dejar a uno sin aliento. Sí o qué? Inicia durita. Sí, entonces ya saben, si vienen acá, guarden piernas porque inicia dura la cuchilla y aún así se tienen que volver hasta su casa. Entonces, sean precavidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cross out the ones who held my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe. But that's alright. ¡Gracias! Take my eyes open to forced reality. Why can't you just let me eat my weight and glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles profanities. Some days I'm just can't hear it. No, no, no. Sustenamos. Alto de la cuchilla. Tercera. Mi segunda. Mi segunda. Mi segunda subida acá a la cuchilla. Pero ahí se está haciendo un climat. Excelente. Está haciendo un calorcito. Está haciendo solecito la vista también. No está nublado. ¿Qué más hay? ¿Recomendaciones para los que quieran subir? Reguladitos. Regulados. ¿Usted que ya está entrenado? No. Toca reguladito y ir exactos. No esforzarse. Si lo pasan. Y a los últimos kilómetros si tiene, está hielo. Sí. Las piernas le piden en su momento. Cuando pueden. Listo, mis amigos. Vamos a esperar a mi papá y a mi hermano que vienen por ahí atrás. A ver cómo les fue. Ya ahorita la fotico y nos devolvemos para la casa. Muy chimba esta subida. Recomendada. Termine. Llegó. Llegó. Buena hermanito. Todo un guerrero. Buena papá. Ahí llegó. ¿Qué está Tilín? Vamos Tilín. Vamos Tilín. Está caído desmayado. Llegué. No tiene muchas ganas de entrar. Sí. Olé fue hermanito. Sus palabras. Llegué. La cuchilla. Llegué. Es lo más importante. Llegué. Es lo más importante. Llegué. Llegué. Durísima. Se me hizo lejos. No la conocía. Es que uno sin conocerla. Una vuelta hacia allá. Otra vuelta. No nos saben qué curva termina. Yo imaginaba. Yo imaginaba. Así debe ser letras. Pero el doble. Sí, sí, sí. Que son cursos. Y termina así en Paramu. Bueno acá. Patrocinados por Jugos. La cuchilla. Bueno, bueno mis amigos. Hasta acá el video de hoy. Nos subimos ya a Patios. Estamos acá. Lo más duro de la cuchilla. Es el regreso. Subir acá. Arepas. En Salitre. Acá llegar a Patios. Durísimo. Y nos hizo un sol tremendo. Entonces también nos desgastó mucho. Y nada muchachos. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Denle like. Y nos estamos viendo en un próximo video. Ya saben. La primera. El primer entrenamiento. Ya chequeado ahí. Que es el alto de la cuchilla. Y nos acompañó el día de hoy. El viejo Eddie. Uh. Retornamos. Acá mi hermanito. La sufrió hoy. Pero coronó. Me salió con el corazón. Coronamos con el corazón. Porque no es fácil esta ruta. Si usted no ha entrenado. Piénselo. Entrene un poquito y háganlo. Con el corazón de las bielas. Con el corazón de las bielas. Y acá mi querido padre. Igualmente. Es durísima. Pero bueno. Lo logramos. No va a importar. Sí. La re buena. Y mire mi papá. Un hierro de hierro. Y la hizo. Entonces nada muchachos. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en un próximo video. Chao pues.